bienvenidos a un nuevo vídeo la verdad es que no tengo ni idea de cómo empezar este blog ayer me parece que no les grabé ni el día domingo entonces bueno de hecho estos días no estaba como que grabando bien pues ustedes saben el postparto adaptación como les mencioné en el blog pasado a madeline le sale la bilirubina alta entonces nos habían traído como que de doctora clínica hospital y sacada de sangre y cosas así el día domingo le vamos a traer igual porque igual fines de semana le dieron cita pero pues se nos poncho la llanta ya no pudimos llegar cancelamos la cita y la retomamos el día de ayer ayer este lo mismo la bilirubina en 20 en maquinita y en sangre le salió en 18 pues que vete para tu casa que mañana traerle que no sé qué bueno nos traían vuelta y vuelta que hasta cierto punto estamos nosotros como que enojados enfadados porque pues si le estaba saliendo a la niña la bilirubina alta porque no la mandaban al doctor donde la podían ayudar entonces este pues hoy igual en la mañana la trajimos al hospital le sacaron sangre primero fue todo un show porque la orden no la habían mandado no tuvimos que esperar hasta que mandaran la orden todas esas cosas ya que mandaron la orden pues hizo tarde para la cita en la clínica me la dieron más tarde en la cita en la cita pues yo ya estaba enojada chicas les dije que si no le iban a hacer nada pues que mejor no lo estuvieran picando qué onda pues no pues supuestamente hoy en sangre le salió en 19.8 me parece o 7 no me acuerdo o 6 por ahí entonces este pues que ahora sí ya la tarea como que muy alta y que ahora sí me la iban a mandar a internar como quien dice y les dije pues si la van a internar no me van a mandarlo por way verdad porque como me habían estado mandando me dijo no que ahora sí la van a ayudar que ahora sí la van a internar entonces pues sería sabido trabajar me trajo una tía de betito a la cita y pues ya de ahí me pasó ella dejar aquí al hospital se llevó a mi hijo y y bueno ahorita estoy en el hospital con maddie les diré ha sido algo ha sido una semana pesada hoy hago siete días que me alivio chicas y ha sido una semana súper pesada no he descansado como tal no he tenido un postparto desde el día miércoles que salí del hospital jueves viernes sábado domingo lunes hasta hoy citas hospital citas hospital y pues hoy mero ya me internaron bueno internaron a la niña no sé cuántos días me voy a quedar puede ser uno dos tres días la para que la pongan en una maquinita en una lucecita para bajarle lo amarillo que les puedo decir que en sí no es algo tan grave verdad pero si es algo que ellos ya habían visto pues no le habían ayudado hasta este punto supuestamente porque no había llegado como que a esos niveles en la sangre entonces ellos confiaban como que se le bajará con los bañitos de sol en casa y así cosa que no sucedió chicas entonces este les dio ha sido todo un show estoy cansada estamos cansados y ha tenido que ir del trabajo al doctor a dormir el doctor el trabajo y yo el doctor lactancia y cosas así estoy cansada chicas les juro que estoy bien cansada dice yo quería que esté que en ese postparto si te cuidaras y todo y nada chicas se han dado para arriba y para abajo me siento mal me siento cansada chicas les juro me siento cansada estoy cansada de no dormir bien obviamente porque en la noche tengo que dar chichita mal y eso pero igual que dijera bueno nos paramos tarde pues no hemos tenido citas les digo toda la semana ahorita les voy a enseñar a mi pioja que la tienen ahí en la maquinita le acabo de dar de comer entonces este pues si chicas solamente quería empezar el blog a bloguearles aunque sea mi triste realidad ahorita en el hospital que le doy gracias a dios que a pesar de todo ya la están atendiendo y ya le están dando algo para bajarle eso bajarle la bilirubina entonces este a pesar de todo lo que se pasó verdad le agradezco a dios que aunque sea este punto ya se le está ayudando y ya le están dando la atención que necesita y pues solamente pedirle a dios que pronto salga de eso por decir pues un día dos días tres días cuatro días todo depende de cómo se le vaya bajando eso a madi y dejen y se las enseño chicas yo así voy con mi postparto ando fajada ando fajada porque este pues pura vuelta caminada y caminada y no crean esta faja ya me queda hasta aguada porque no he dormido bien no he comido bien los huesos de acá le digo a él que tenía siglos que no me los veía ya me los estoy viendo porque les digo no he estado comiendo bien si hago una comida al día es mucho dice y betay te veo hasta pálida y la verdad es que si yo estoy hasta pálida chicas porque ni dormir ni comer he podido bien de las preocupaciones de las vueltas entonces este pues sí chicas ahorita ya estamos aquí a ver a ver qué más va saliendo este voy a tratar de ahorita ya no grabarles nada porque o sea grabarles lo poquito que se vaya poniendo porque con eso me distraigo chicas pero también no traigo cargador entonces este pues la pila la tengo que guardar esta mañana para que eri me venga a ver pregunté me pregunté me preguntó eri me dijeron que si si pueden venir visitas entonces este a ver si mañana viene eri le digo que me traiga me traiga ropa para bañarme chicas unos zapatos cómodos y pues miren vamos aquí en el cuarto del hospital está más grande que el cuarto que me dieron cuando me alivié este tiene dos sillas el sillón cama y este otro y pues aquí me dio un cama para que yo dormiera porque como estoy de posparto pues supuestamente por eso pero pues ya los puntos ya ni los siento les diré y aquí está mi piojita miren la tienen en la maquinita con esta luz donde de aquí nada más la puedo bajar para este para darle pecho y cambiarle el pañal y regresarlo esa vez es su rutina en todos estos días que ella está aquí miren sus patitas no sé si van a alcanzar a ver sus piecitos pues ya están bien picoteados bien picoteados los dos pero ella está tranquilita ahorita chicas miren mi pollito maridito el pollito de colores está moviendo digo que ya me trajeron de comer oigan excelente servicio creo que mejor que cuando paré la neta porque ahorita me trajeron fresa me trajeron este postre que es pastel con fresa me trajeron sweet tea si es sweet tea que no me gusta verdad me trajeron un spray me trajeron una ensalada y me trajeron puré, verduras y pollo la patita la patita también buenos días ya es día miércoles chicos pues seguimos aquí en el hospital la verdad es que pasamos una buena noche si ve si siento que las dos si descansamos pero este no lo sé chicas es difícil estar aquí en el hospital mi hijo estoy pensando que mi hijo tiene que estar pues ahí o sea no lo voy a estar cuidando yo y así él se tiene que ir a trabajar muchas cosas ya no les había grabado ese rato lo último que les grabé creo que fue para decirles que Erie me había subido las cosas no sé si les dije pero este había tenido el teléfono apagado porque pues no tenía pila chicas y de hecho estaba guardando mi poquita pila para como se llama para para poderme contactar hoy con Erie para pedir para decirles lo que necesitaba que me trajera ropa jabón todas esas cosas y y cuando les grabé ese ratito ya me había traído mi cargador ya había bajado yo al lobby a traer las cosas pero Erie no había subido porque no lo habían dejado subir porque traía a Betito y a Betito no lo dejaron pasar porque no tenía 6 años entonces este pues al final vino Tony por él y Erie pudo entrar a aquí a ver estuvo un ratito aquí con la niña en lo que estuvo Erie me metía yo a bañar chicas porque ayer pues ya ni me bañé chicas porque pues no traje cosas y de hecho ahorita me quiero soltar el cabello traigo traigo el pelo mojado y no me lo he cepillado porque no le puse a Erie un cepillo en la lista se me olvidó ahí anda mi pollito amarillito le digo y literal es un pollito amarillito lo tienen aquí pero ya no les dije gracias a Dios ayer entró con la bilirrubina de 19.7 hoy bueno hoy no hoy en la madrugada ya le salió de 14.1 quiero pensar que más tardecito que la vuelvan a checar ya va ya va a estar más abajito entonces primeramente Dios espero que entre hoy mañana o pasado maybe nos den de alta que les diré yo quisiera que ya mañana a lo mucho nos dieran de alta chicas estoy estoy bien aquí gracias a Dios este me están dando de comer todo lo que se necesita la niña la están atendiendo y todo pero yo no puedo dejar de pensar en mi hijo y de hecho es algo que le decía hace rato y me siento mal porque él pues tampoco está solito tampoco está abandonado nada verdad porque gracias a Dios está con su tía y su tía lo está cuidando pero saben no es lo mismo como que yo esté con él cuando vaya al baño yo lo limpio o bañarlo lavar de sus dientes a su hora que coma a su hora saben entonces le digo a Erick que me quiero ir a mi casa o sea le digo estoy tranquila por la parte en que ellas le están atendiendo y le están ayudando en lo que necesita y que gracias a Dios está avanzando y está progresando bien pero yo me quiero ir a mi casa porque necesito estar con mi hijo necesito atender a mi hijo necesito darle de comer que coma bien o sea nada más estar pensando que tal si va al baño allá y no le dice a su tía que lo tiene que limpiar o no se baña ese día o o no come bien entonces ese rato que bajé al lobby ahí estaba con él con Erick y me abrazó y me dice mi nena mi nena y le dije ah que su nena estaba aquí arriba que su nena estaba la estaban curando y todas esas cosas pero no crean sentí sentí tan feo como se me partió mi corazón que me puse a llorar como loca pero bueno chicas son rachitas que a veces pasa uno espero que esta rachita acabe para que yo pueda estar con mis hijos en mi casa ya de posparto pues ya no hablo o sea que diga que para pasar el posparto bien lo único que quiero es estar con mis hijos en mi casa tranquila pues si chicas ahí esta mi madre miren gracias a dios he estado super tranquila ella ha comido ha hecho bien del baño entonces eso es muy buena señal y este y la verdad es que ha aguantado mucho en esa maquina realmente estar acostada y así porque no la puedo sacar para nada más que para darle el pecho y el pañal no la puedo sacar más y le digo y no creas pobrecita ella de que que la cargue y todo pues tiene sus ojos tapados chicas tiene sus ojitos tapados para que la luz no le moleste le digo y yo quisiera sacar la verdad y todo tener la cargada pero también le doy de comer y luego luego la pongo ahí porque digo entre más más tiempo esté ahí más rápido nos vamos a ir a casita entonces este también por eso pero si chicas ahorita ya me trajeron de comer de hecho ya acabé de comer y me voy a parar a lavarme los dientes y a como se llama recoger todas mis cosas porque hace rato les digo me metí a bañar pero en eso empezó a llorar Maddie y Eri no la quería como que cargar sacar de ahí le dije no si la puedes sacar sácala y este y ahorita me la das en lo que le doy el pecho y ya no recogí todo entonces después la tuve aquí en el pecho como una hora en eso comí mientras tanto comí y ya después la puse ahí y después vine a acabar de comer y ahorita voy a ir a juntar todo eso lo bueno es que pueden encontrar los canales donde puedo ver la televisión en español ya es de noche chicos este pues les diré no les he estado como que grabando mucho y así porque pues de hecho no hago nada en el hospital hoy que ya tuve batería pues ya estuve hablando por teléfono con mi mamá mi suegra este con 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 mis amigas con jessie con herani mi hermana estuve mensajeando con con su prima de eri entonces ya no me sentí tan sola chicas la soledad me consume pero bueno vino eri así les dije eso una mañana mi pollito amarillito ahí está miren ya le bajó la bilirubina ya la tenía ese rato le dije que en 14 con 1 ahorita ya la tienen 12 con 7 yo creo que la van a venir a checar a las 3 4 de la mañana a sacarle sangre a ver este como va la verdad es que ya la miro mejor porque si se miraba no amarilla sabe se miraba como que muy roja entonces nosotros como que no se nos hizo extraño al principio porque pensamos que iba a ser morenita porque pues era y moreno entonces este pensamos que se veía muy roja roja porque estaba morena iba a ser morena pero ahorita que ha estado en la luz chicas ya se le bajó lo rojo entonces este pues he estado evolucionando bien chicas estoy cansada pero cansada de estar en el hospital porque literal no hago nada más que pues darle comida pechito a mad y pañalito y esas cosas pero estoy desesperada chicas me quiero ir mi hijo no me puedo sacar de la cabeza en mi niño en que si se va a bañar en que si le van a lavar los dientes en que si comió bien en que si cuando fue al baño lo limpiaron cosas así ¿saben? siento que mi corazón está dividido entre mi Betito allá y mi madre acá esto de los hijos es bien difícil chicas los hijos son muy bonitos y todo pero son muchas preocupaciones y es mucha responsabilidad le pido a Dios que Maddie mejore y ya nos podamos ir pronto a casita para estar con mis niños allá les juro que tengo unas ganas tengo unas ganas de sentarme a desayunar con mi hijo de sentarme a almorzar con él de hacer tantas cosas chicas desde que me alivie siento que lo he descuidado mucho por el posparto y esas cosas y las vueltas al doctor al hospital y todo eso siento que él no ha no ha podido tener esa atención mía entonces me siento mal igual pero esperemos que toda esta etapa pase y podamos estar juntos en regresar un poquito más a la normalidad y poder estar con él bien como tiene que ser pues si chicas son las 12 12 con 2 no me he dormido porque estoy esperando a que él salga de trabajar y vaya a traer a mi niño porque quedó que íbamos a hablar por videollamada para que yo viera un niño cosas así me quiero esperar a eso chicas entonces yo creo que ya mañana les grabo para darle la actualización y a ver cómo va evolucionando esto vale buenos días el pollo sigue ahí mi cominito son las ay son las 10 con 4 chicas de la mañana yo estoy queriendo despertar a la niña les digo estoy tratando de despertar a la niña porque este la última vez que comió fue las 6 de la mañana chicas le estoy tratando de dar cada 3 4 horas de la mañana que diga cada 3 o 4 horas además tengo demasiada leche y ella no se quiere parar le cambié su pañal y le estuve ofreciendo y nada yo creo que ella no le tarda también por si sola se levanta a comer de lo de la bilirubina no sé cómo vaya chicas la última vez que la checaron que fue ayer que les conté tenía 12.7 hoy creo que no la han checado vinieron como eso de las 2 de la mañana a decirme que iba a venir a una enfermera a checarle la bilirubina pero iba a decir yo no pero me dormí no escuché la verdad no sé creo que no vinieron porque yo estuve despertando 3 4 5 6 y hasta las 6 me dejó dormir bien pero no vi que vinieran ese rato vinieron dos doctores y un enfermero me estuvieron preguntando de la leche del pañal y todo eso y me dijo que ahorita regresaban con la intérprete pero ya tiene como unas media hora por ahí no han regresado entonces pues me toca esperar el comino tiene hipo no está mojada ni nada pero pues como ya se le quitó ya aquí está el comidito es que me marcaron y oigan estoy estoy más tranquila ya le bajó su bilirubina a 10 me dijeron que ya es un buen número salud ya es un buen número entonces que entre eso la van a volver a checar para para ver ya no la tengo que meter ahí para ver si con sin esa máquina ella ya lo como controla por así decirlo su cuerpo si ya no le sube que me dejan ir a la casa hoy si ya no le sube y también me dijeron que le van a checar el corazón porque le escuchan como que un ruidito raro les digo que no falta que cosa pero ojalá primeramente todo todo esté bien me acuerdo que de Betito así le pasó a Betito se le escuchaba como un gato en el pecho así como así se le escuchaba como un gato como ronronea y este y lo llevamos al doctor y de ahí lo mandaron a otro hospital este hospital no otro hospital para allá abajo y le hicieron un electrocardiograma y nos dijeron que tiene un hoyito en el corazón y que en seis meses lo iban a checar si ya no se le seguía escuchando estaba bien pero que si se le seguía escuchando lo iban a volver a checar para ver qué onda pero a los seis meses ya no se le escuchó y es lo que me decía la doctora que a veces se le cierra solito o sea a veces tienen ellos como que intervenir pero que todo depende del niño entonces vamos a ver qué pasa chicas pero este bueno estoy más tranquila en el punto de que ya le bajó y ojalá ya no le suba para que me vaya a mi casa chicas necesito estar con mi hijo atender a mi hijo cuidar a mi hijo en serio que mi hijo me tiene bien preocupada también el comino pero el comino lo tengo aquí ya lo estaban atendiendo ya lo estaban cuidando pero el tito no lo andan cuidando el tito anda solito y este que les iba si ahorita va a venir a ver a la niña ya son las dos y media nada más que le está tratando de poner el gordo en la película para que se quede tranquilo ayer que vino este se trajo a Betito porque pensamos que lo iban a dejar pasar pero no que a partir de seis años en esta área lo pueden dejar pasar y pues ya no ya no se pudo chicas oigan con la novedad de que son las cuatro y media y ya nos dieron el alta ya se puede ir María a la casa estoy feliz por eso porque nos vamos a ir a la casa igual le dieron una cita de seguimiento para mañana en la mañana pero ya nos podemos ir a la casa chicas la Virgil y Rubina la tienen 10.3 me parece dijeron no veo aquí donde dice este y pues si ya nos vamos a ir a la casa ahora el detalle es que él está trabajando ahí está cara es que estaba dormida ahorita que entramos este Eri está trabajando entonces necesito ver quién me va a traer quién me va a llevar a la casa mi plan era como que mi comadre pero mi comadre está trabajando y llega como hasta las 5.40 falta más de una hora para eso entonces yo creo que le voy a hablar a Ivette este si me puede venir a traer y pues ya es lo malo de estar en Estados Unidos solo chicas pero bueno lo bueno es que ya nos dieron de alta aquí está la madre nada más que como le pusieron una madrecita aquí para medirle la temperatura en la mañana se le había caído y yo le cambié el sticker pero se lo cambié con mucha cautela y lloró mucho porque pues se les pega mucho y la doctora agarró y yo así como y se puso llore y llore la niña ahorita ya la pude controlar la voy a cambiar y voy a arreglar las cosas para ella oigan chicas y pues ya pasó ratito ya llegué a la casa este solamente me puse a recoger un poco de cosas que meter a refri cosas así porque los hombres neta que tienen un cochinero estoy aquí con la princesa miren la acabo de sacar del portabebé y estaba sacando la ropa sucia que traía y esas cosas hola titos ahí está mi titos miren hey titos ven ven con tu nena ven ven con tu nena dile hola mi nena ¿se hizo popó? ¿se hizo popó? ¿ya? yes y pues si chicas este ya a ver ratito que llegué y a ver que este hay un chingo detrás chicas estoy tratando de no estresarme pero al rato que los laven los chamacos y que den una barrera y una aspirada también tenemos un chingo pero un chingo así así sin exagerar de ropa sucia de ropa está el canasto que ya no le cabe ya nada más póngale estrella y es árbol y aparte tengo otro en el piso entonces bastante ropa lo bueno es que ahí yo no lavo la lavadora entonces vamos a echar a lavar yo creo que mañana que salgamos de la clínica Maddie tiene cita a las 9 de la mañana para checarla y pues ya a ver ok